Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Motoristas sufren accidente de tránsito. Dos jóvenes de 16 años fueron los que se accidentaron, según el bombero voluntario Edi López. A continuación los detalles. Se informaron de un accidente de tránsito, lo que es la carretera que conduce de Jalapa hacia San Pedro Pinula, más conocido como el puente de Los Gallos. En este lugar se presenta la unidad 1057 y 1265. Llegando al lugar, se trata de dos personas, ambos de 16 años de edad. Se traslada a Walter Sanquero, quien presentaba un silo de estrés o de estrés, y asimismo una herida de aproximadamente 2 centímetros en la área 40 años de estrés. Y el segundo, se presentaba cuerpos y laceraciones en distintas partes del puerto. Y los que fueron ocasionados, cuando se dirigían a una motocicleta, y por tanto, se buscábamos el 3-12, se traían los controles, se traían la arma en lo que es el Hospital Nacional, para los evaluaciones de perfiles. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el segundo, se presentaba cuerpos y laceraciones en distintas partes del puerto. Y el segundo, se presentaba cuerpos y laceraciones en distintas partes del puerto.